El tecno merengue es, bien resumido, merengue con maquillaje electrónico, y con el paso de los años, se han levantado de entre los artistas tradicionales, algunos que han dedicado sus carreras a sobresalir en este tipo de música. Uno de los artistas más destacados en tecno merengue, cuya vigencia es asombrosa, debido a la cantidad de ritmos nuevos que inundan el mercado y las redes sociales, es Miguel Moli. Su nombre de pila es Jesús Miguel Moli Pérez, quien nacería en la ciudad capital de Venezuela en 1964, y durante su vida, antes de salir a la luz pública, estaría preparándose para llegar pisando firme con la exitosa orquesta de los melódicos, finalizando la década de los 80s. Miguel Moli ha sido un artista muy exitoso, y aprovechó el gran auge que tenía el merengue entre el pueblo venezolano, sin sospechar siquiera que todas aquellas canciones que lanzara al mercado, lo pondrían en la cima del éxito dentro y fuera de su país. Inician los 90s y Miguel acierta con su primer éxito como solista, bajo el título de La Morena, comenzó a destacarse en el ritmo de tecno merengue, cuyas notas bien mezcladas entre lo tradicional del merengue dominicano y los arreglos electrónicos hacían que las rumbas tomaran más fuerza. Pero el talento de Moli no era casual, pues la experiencia que había ganado con los melódicos sirvió además para darse a conocer en el poco tiempo que estuvo con ellos. Cerca de 3.000 espectadores habían bailado sus temas en la presentación que hiciera la banda en 1989 en Canarias, España. Después de lanzar su primer álbum como solista, durante casi dos años en el que este trabajo discográfico le dio de comer, su popularidad creció muchísimo. Salieron otros éxitos como Yo Por Ti y Por Quererte Tanto, apoderándose del mercado de gran parte de Suramérica y Paramá. Los compromisos para presentaciones llenaban su agenda y la televisión no se haría esperar. El gigante del medio audiovisual venezolano llamado Benevisión, acaparó de inmediato al artista y firmó contrato de exclusividad por varios años para aprender en su programa Bandera, Super Sábado Sensacional. En Super Sábado Sensacional permaneció desde el año 91 hasta el 94, tiempo en el cual realizó más presentaciones que ningún otro artista del medio. Y su fama se levantó hasta el punto que durante los cinco primeros años de su carrera como solista, no salió de Venezuela. Prácticamente su imagen internacional se hizo con los discos vendidos, ya que no tenía agenda para salir del país. Yo me ocurro un ritmo llamado Tecno-merengue. La música mía cuando la gente la escucha pues siente mucha nostalgia, porque generalmente pues antes éramos muy felices y no lo sabíamos. Pero como sucede en muchos casos en la vida de los grandes artistas, el padre de Miguel Molli, un ingeniero civil, quería que su hijo siguiera la carrera de ingeniería. Es así como Molli ingresa a la universidad a prepararse en este terreno, pero la música pudo más con ello. Y a pesar que ya llevaba cuatro años estudiando ingeniería civil, su vida se bifurcó y afortunadamente para él, su padre entendió y lo apoyó. El mundo de la música había adquirido un gran artista. Yo le produje el primer disco a mi hijo Jonathan y por supuesto le inculqué todos esos valores importantes. Se ve dentro de la música, respeto, sobre todo mucho respeto al público. Por eso no es raro que en la mayoría de las casas que son propiedad de Miguel, han tenido diseños que él mismo ha aportado, gracias a sus conocimientos en ingeniería, dándole su toque personal. En el año de 1992 aparece el segundo trabajo discográfico de Miguel Molli, en el que se destacan canciones como Junto a tu corazón, que se apoderó ya totalmente de los primeros lugares en Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile. Y con Dulcemente Bella estaría siempre al tope con popularidad y radiodifusión. Molli tendría una vida profesional muy ocupada, pues durante los primeros 10 años de su carrera, llegó a tener meses en los que tenía hasta 27 presentaciones. Aún así, el cantautor sacaba tiempo para compartir con su familia. Su tercer álbum llegaría justo a mediados de los noventas, y se llamaría Siempre Siempre, ostentando el récord de ventas. Canciones como Mamita Mía, La Catira, Siempre y Lloré, harían que todo el público se volcara a las tiendas a comprar el disco compacto, y en las discotecas y fiestas fuera el más apetecido. Cuando tuve mi primer matrimonio, que mi hijo estaba pequeño, pues no podía hablar conmigo, generalmente cuando sí podía lo hacía. Y para mí la bendición de yo es realmente viajar con ella, me hace la vida mucho más fácil. Se dice que renovar en algunas ocasiones no es malo, y en 1997 para Miguel Molli no lo fue, ya que para la elaboración de su cuarto disco, Sony Music sería la empresa encargada de acoger a este artista, y mantenerlo en su punto más alto, quedando demostrado con las canciones Cómo no vas a quererla y No te vayas de mi lado, además mostrándole al público su faceta como compositor. Su historia en Sony Music no duraría mucho, ya que la disquera lo estaría obligando a que grabara solo Merengue House, así que decide no continuar con ellos, y pasa a formar parte de la disquera de Ricardo Montaner, Hecho a mano, Discos, regresando a su tecno-merengue, en el que se sentía más cómodo, y con el disco, Como tú lo querías, llegaría de nuevo al corazón de millones de seguidores. Su canción insignia, Dime Morena, estaría en los primeros lugares de los listados por más de 30 semanas. En su andar familiar, Miguel Molli ostenta en su cuenta personal dos matrimonios de los más televisados del mundo artístico. Su primer matrimonio, con la actriz y ex modelo Miss Venezuela 1987, Inés María Calero, con la que estaría casado por cerca de 25 años, y de quien saldría su hijo, el también cantante Jonathan Molli, y su segundo matrimonio con Wendy Villalobos en el año de 2019. Discos Fuentes se daría el agrado de contar entre sus artistas al famoso venezolano, y en esta disquera lanzaría su álbum, Miguel Molli, The Best of Tecno-merengue, un disco que le traería muchos éxitos a través de las redes. En su fase de ventas de discos físicos, la carrera artística de Miguel Molli ha sido tan exitosa, que se ha dado el lujo de parar de grabar, para dedicarse únicamente a sus presentaciones en los diferentes países donde es aclamado, logrando así consolidar su nombre a nivel de las grandes agrupaciones de música bailable de la historia. Miguel, a pesar de los malintencionados comentarios de sus detractores a través de las redes sociales, es uno de los pocos artistas cuya vigencia se mantiene palpable, y es que su conocimiento de la música y las nuevas corrientes en este medio, le ha servido para estar al pendiente de la carrera musical de su hijo Jonathan. ¿Y tú qué piensas de la carrera artística de Miguel Molli? ¿Cuál es tu canción favorita? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias!